Todos nosotros tenemos la gran fortuna de poder haber visto jugar a increíbles futbolistas como Cristiano Ronaldo, Neymar Jr., Messi, Luis Suárez, entre otros. Un privilegio, ¿no? Sin embargo, muchos de estos futbolistas ya están en su fase terminal. Cristiano Ronaldo con 32 y Messi con 30, por ejemplo, jugarán alrededor de 6 o 7 años más aproximadamente. Y eso en un nivel mucho menor del que tienen actualmente. Sé que ustedes, al igual que yo, quisiéramos que los hijos de los mejores jugadores de fútbol siguieran los pasos de sus padres y reencarnar a un nuevo Messi, un nuevo CR7. Esto sería genial, pues eso no está muy lejos de la realidad. A continuación te presentaré a los hijos de los futbolistas que podrían reemplazar a su padre en el futuro. Todos ellos tienen la genética futbolística y sus papás harán todo lo posible para que sean sus dignos herederos. El hijo de CR7, Cristiano Ronaldo Jr., con solo 7 años de edad, ha demostrado en varias ocasiones que tiene el talento para poder ser una estrella mundial, al igual que su padre y seguir con el legado futbolístico del portugués y seguir con el legado futbolístico del portugués. Prestémosle mucha atención que este niño, con la ayuda de su papá, llegará lejos. En este video podemos observar que el hijo de Cristiano Ronaldo dejó entrever su particular forma de patear a tiros libres al estilo de su padre. Lo curioso es el golazo de falta directa que marca el hijo de CR7, en un juego de la categoría en la escuela de fútbol que practica el hijo del delantero del Real Madrid. Observemos. ¿Se imaginan en unos 12 años a un nuevo Cristiano Ronaldo? Yo sí, fantástico. ¿Saben quién es este chiquitín? El hijo de Leo Messi, Thiago Messi, aunque apenas tiene 4 años de edad y no muestra mucho interés por el fútbol, su padre ya lo ha ido vinculando con este deporte. El mayor de los herederos de la pulga comenzó este año a patear la pelota en el FC Barcelona Escola Preiniciación, un nuevo proyecto del club destinado a chicos de 3 a 6 años y que en un principio solo podrán participar los hijos de los futbolistas. Todos sabemos que el talento de Messi para jugar al fútbol es innato. El talento para jugar este bello deporte está dentro de su ADN y expertos en el tema afirman que hay una probabilidad del 75% de que Thiago desarrolle las mismas o casi que las mismas habilidades de su padre. Vamos a ver si se engancha con la escuela del Barcelona. Sería un buen comienzo, afirma Leo que sueña con que su hijo sea futuro azulgrana. Benjamín Agüero de 8 años de edad es el hijo del delantero argentino Sergio Agüero. El chico tiene una gran proyección como jugador de fútbol. Todos los videos que se vieron del hijo del Kun muestran a un niño con un tremendo talento. Y como no si es el nieto de nada más y nada menos que el histórico Diego Armando Maradona. Se conoció un video donde el niño anota un gol al estilo Maradona con la mano. No cabe duda que lleva el fútbol por las venas y constantemente dice que quiere ser famoso, no como su padre sino como su abuelo. Benjamín Suárez, el hijo de Luis Suárez ha heredado la fuerza de su padre y cuentan que es muy espabilado. En una entrevista que le hicieron a Messi y a Luis Suárez sobre el talento de sus hijos para jugar al fútbol, el mismo astro argentino confesó que le sorprende que el hijo de Luis Suárez pasa todo el día jugando con el balón y que tiene una buena pegada. Recordemos que el hijo del uruguayo también está en las inferiores del Barcelona. El niño sueña con ser como su padre y celebrar los goles como el pistolero. David Luka, el hijo de Neymar Jr. ha demostrado tener una habilidad especial para hacer pases con el balón y junto a Thiago Messi y Benjamín Suárez conformaron una mini MSN en la cantera del Barcelona preiniciación. Neymar confesó estar muy animado con involucrar a su hijo en el fútbol, tanto así que en ocasiones hace los ejercicios con él. El hijo de Zlatan Ibrahimovic, Maximilian, acudió el año pasado a los entrenamientos del Paris Saint-Germain y sorprendió a propios y extraños, pero principalmente a su padre al dejarlo pagando en uno contra uno. Frente a frente, el primogénito Zlatan no le tembló el pulso para adelantarle el balón a su padre. Los medios afirman que el hijo de Zlatan es un crack, aunque tiene las mismas actitudes de su padre. Sin duda será una estrella en el futuro. ¿Qué opinas acerca de los hijos de los futbolistas? ¿Cuál crees que llegará a ser estrella mundial y seguirá con el legado futbolístico de su padre? Opina en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo video. Chao.